El día de hoy, los morales hemos tenido la grata visita. Lamentablemente vienen en época equivocada, cuando los árboles están brotando flores y... Mira, estas son naranjas, que se llaman naranjas Washington. ¿Ustedes no tienen hijos perrunos? ¡Aún no! ¿No sabes mismo qué es la otra? ¡Ellate con los ganes! ¿Por qué tienen que ver las plantas que nos da? Es que, imagínense a sus nietos aquí. Más bien, los nietos vienen y dañan mis plantas. Hola amigos de Facebook, el día de hoy, los morales, hemos tenido la grata visita de Ruth. ¡Hola! ¿Cómo están? Y de su esposo Jefferson. ¡Muy bien! Que hemos sido primos, ¿no? Esos morales. Calidad, eso es calidad. El mundo es pequeño, chicos. Mi abuelo era bandido, es lo que así viajaba por el sur. No, yo soy de Pintac también. Ah, entonces de por aquí mismo... ¡Más familia todavía! Pero bueno, siempre es un gusto recibir a los amigos de aquí, que acá hay en la casa y un mayor gusto que nos visiten acá en La Merced. Y hoy, aprovechando que ustedes están acá, vamos a ver qué hay de frutas en la propiedad de los morales. Lamentablemente vienen en época equivocada, cuando los árboles están brotando flores. Pero siempre hay algo que cosechar, más que sea una frutita rezagada por ahí. Así es. Así es que los que vienen de los morales, chupa mandarina. ¡Algo va llevando! ¡Algo va llevando! Vamos a buscar lo que encontremos para hacerles probar las frutas de los morales. Y que vayan llevando el guancha, o saben decir, ¿no? ¿Algo así? Con tal de que prueben sería suficiente, porque ahora no hay como para cosechar y llevar guanchas. ¿Qué tiene? Mira, acá tiene esta mandarina. Está media verdecita, pero sí, sí. Coge. Y pruébala, pruébala. ¡Oh, mandarín! Pero bueno, ya vamos conociendo. Esta verdecita. ¡Qué rico! Pero en otras sí ya tienes que venir. En mejor época. Claro, nos con saquillo. Ahí sí. Ve, mira, esa está nada más. Ah, o sea, que se pinta bien esta de aquí. ¡Oh, qué rico! Mira, estas son naranjas, que se llaman naranjas Washington. Son grandotas, muy deliciosas. Vamos a coger una, a pesar de que no está muy madura. Y vamos a pedirle a la señora Irene que por favor traiga una. ¿Quieren ellos también mandarín? Ah, mira, te presento a los perritos nuestros. ¡Ah! Este es el señor Washington. Es del papá. Esta es hija. ¿Ah, es hija? Sí. ¿Qué se parecen todos? Este es el jamón. ¿Cómo? Sí, sí, es, es varón. Es que se parecen todos. Este es el hijo, el señor jamón. Y come mandarina, véanle. Les encanta la mandarina, por eso están esperando una tajita. El jamón con la longuita no le gusta mucho la mandarina. ¡Wow! Además de croquetas. Ella es la mamá. Mandarina. Ella es la mamá. Ay, qué bonita. Esta es la señorita morcilla. ¿Morsilla? Todos tienen nombres de salchichas. ¿En serio? La morcilla. ¿Qué todos? Él es el señor Frank, de las salchichas Frankfurt. Eso, el Frank. ¿Qué es lo bonito de acá? Nunca la ves aquí. Que coma mandarina. Es raro. Les gusta. Les encanta. Les gusta. Desde pequeñitos comían mandarina. No todos. No todos, pero por ejemplo, a Frank le encanta la mandarina. Con los nietos que no tienen. Los únicos que quiero tener. ¿En serio? Eso, vieja, no digas eso. Más, oh, Dios mío. Pero qué lindo. Yo quiero un perro que coma frutos. Un perro vegetariano. Qué lindo. Sí, comen carne también. Sí, comen carne también. Ven acá, Frank. Qué loco. Frank, ¿ya les presentaste a todos? No, 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 es que van a asomar. Ya están todos. Desde Washington falta la chorizo. Esta es una naranja bien especial. Porque es, te diste cuenta que no está muy madura, ¿no? No estaba amarillita, amarillita. Todavía le falta madurar, pero vamos a que... La verdad, la primera vez que conozco una naranja así de grande. Y se llevó la Irene, el recipiente, Irene. Ya. Es que voy a presentarles a la Chori, a la concertida de mi Quique. Mira, esta es la más chiquitita de todas. ¿Ah, sí? Fue la última. Le pondrás atención. Y es la más chiquitita, mira. Es la concertida de mi hijo. Sí. Hola, Chori. Esta es una naranja que puedes ver que no tiene pepas, mira. ¿En serio? No tiene pepas. Es de la mata para dar. Qué rico, gracias. Y prueba. A pesar de que no está totalmente madura, vas a ver. Qué rico. Le quieren quitar el pepas. Gracias. Wow. ¿Qué tal? ¿Y ustedes no tienen hijos perrunos? Oh, no. Solo hijos de verdad. Es que nosotros vivimos en un departamento. No, a Trita me quita el pepas. Oh, no. Y me otro que me quita el pepas. Te dejas quitar de los pepas. Y vos, dejas de quitar. Va, bájate, bájate ya. Esa es bien arisca. No le gusta que le cojan ni nada. Solo al quique. Le llega el quique y ahí está. Pero él sí. Ese sí es. Ese sí que le veo. A todo dar. Y ya les voy a hacer probar otra naranja. Esta es la Washington. Sin pepas. Y el traes con pepas. Mira aquí. La cantidad de naranjas. Pero están. Todavía faltan, ¿ve? Abajo tengo de esta. Muestra les dají de mí. Pero que están maduras. ¿Ves? Todo ese racimo de naranjas. No necesitan comer naranja nunca, ¿verdad? No. Tienen full plantita. Sí. Vamos para acá, verán. ¿Sabes de qué es esta planta? Esta es de... ¿En la madrilla, no? No, no, no. Esta de aquí es de... A ver, a ver. No sé. ¿Chirimoya? No, chirimoya es de esa. ¿Más otra? Es como la chirimoya perdiendo tomado. ¿Cómo se llama? No. No tiene nada que ver con la chirimoya. Es a ver. Avocado. No. No. Higo. No, tampoco. ¿Qué nada que ver? No. Están lejos. A ver, a ver. Huele, a ver. Huele. Nada. ¿Dios sí? Me cogió. A ver, ven, a ver. Por acá hay un fruto. Mira, aquí hay un fruto. Recién está haciendo igual flor y fruto. Un chiquitito. ¿Qué puede ser? Uy. Ahí no se vive de nada la mente. No, no, no. Ya que estoy más acá. A ver. Tú, tú, mi perdón. Un zapallo. Un zapallo. Un zapallo. Un zapallo. Un zapallo. Un zapallo. Un árbol. Bueno, en vista de que no van a adivinar nunca. ¿Qué dicen con las ganas? ¡No le ganas! ¿Qué es? Estas son las chirimoy. De pronto conseguimos una. En mala época, no es época de cosecha. ¿Cuándo es de cosecha? Te pido, Dani. Ahorita recién están floreando y salpicando el fruto. Pero todavía no es momento de cosecha. Y si se les coge antes, se hacen como... se dañan. Esta parece que ya está. ¿Esa? ¿Alcanza? Las ventajas de ser alto. ¿Cuánto mide? No es que está ya, pero ya le coge. Para que le hagas madurar. Esta le pones envuelta en papel. En papelita le haces madurar. Y en una semana o dos semanas ya va a estar. Muchas gracias. ¿Y no sabes lo que es la otra? Quédate con las ganas. ¿En serio? ¿Qué es? Me quedé con... Allá abajo tenemos otra vez. A ver, a ver, vamos, vamos. Este es limón. Limón sutil, el que se compra normalmente. Ah, bueno. Está cargadito. Pero son los rezagos, porque recién hizo flor y están muy pequeñitos. Mira, todo eso. Están esquititos. Los que están ahí son rezagos. Este es un limón... Cascarudo. Sí, amarillo, muy aromático. De Washington, de Europa. Aquí tiene frutas de todos los países. Este es el limón Meyer, que se come con sal. Ahí, sácale ese tamañito. No sabía que había un específico para comer con sal en cualquier limón. Dios te pague. Y esta es la otra naranja que les decía. Aquí están más maduritas. Uuuh, aquí. Dicen, no tengo frutas. Uy, en cada planta que quiero. Estas son... Ya los rezagos se han quedado pequeñas. No es la propia producción. Dios te pague. ¿Qué hago? Probar esta para que veas la diferencia. Te traes una fundita para coger la fruta. Para que veas la diferencia. Esta parece que está un poco más madura. Ahora, ten esta. Y este pelo está de aquí. Y sientes la diferencia de la una con la otra. Me voy a traer una fundita, ¿crees? Sería bueno. Más bien, me voy a traer una fundita para que vayan confeciando. Gracias. Gracias, gracias. Vienen que llegaran en mal tiempo y ve. Ya nos van a buscar funda ya. Cuando estamos en época de cosecha, las ramas se rompen. ¿Sí? ¿Qué tal? Está saliendo por ahí. Se lanzó. ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! Ahora sí. Aquí sigamos guardando, ¿ya? Eso ahí pongo. Toda la cosecha. Gracias. Qué rico. Lo poquito que hay. Ahora miren, prueben esta naranja. Esta naranja es distinta que la otra. Es más pequeña. Miguel. Está listo para no morir. Prueben. Esta sí tiene pepa. Pero es más dulce que la otra. ¿Sí o no? O está ácida. Qué buena. ¿Y no está ácida? No. ¿Esta bueno no está ácida? Está más dulce. La naranja más dulce. ¿Sí? Bueno, bueno. Son distinto tipo. Escojamos unas pocas. Aquí sí hay naranjitas. No les pague. No están tan grandes, pero sí son ricas. Aquí tiene para venirse sacar zapatos y caminar descalza. Exacto. Pero es solcita, es naturaleza. Este es un árbol de aguacate. Este sí está bien. Está recién empezando. Empezando. Oiga, pero está cargadito este aguacate. Este ya está más grande, pero aún no está de cosecha. Este ya casi está de cosecha. ¿Sí sabes cuándo está el aguacate malo o de cosechar? ¿Sí ha visto? No. No. No se madura en la mata. Ah, así sí. Muy rara vez. El color. ¿El color? Tiene que estar pálido. Este que ya está opaco, el ya se puede cosechar. Si no está todavía así opaco. Si está brilloso, no es todavía bien. Así que aún no está. Al contrario de las chirimoy. Sí, muy bien. En cambio, cuando está brillosa es cuando hay que cosechar. Ajá. Y cuando está todavía así opaca. ¿Y este árbol? Es de la misma fruta del otro que no encontraron. A ver si ni este se dan cuenta qué es. Oiga, me cogió. Miren por el piso, miren por el piso. No hay nada. No hay nada. Oiga, me toma exámenes aquí. Más o menos así es. Más o menos como este. Es así como este. Así. Esas son cocos. Sí, pero más o menos de esa forma tiempo. Ay, qué puedo, qué puedo, qué puedo, qué puedo. Bueno, sigan con la duda. Esas dales a probar. Ahora nos dice algo. Ahora nos dice algo. Tendré que ver los comentarios. Qué rico. Y vienen del campo todavía. Oiga, sí, pero ¿dónde tenemos esta planta? A mí me pasaría lo mismo si voy. Su maízito, mil de mentes. A mí me pasaría lo mismo si voy a un lugar donde. No hay el tipo de planta, la vegetación es distinta. A pesar de que yo sí conozco también las frutas de la costa. Yo le voy a llevar al oriente, yo crecí ahí. ¿Ya? Al oriente. ¿Ah, sí? Sí. Ay, bueno, ¿qué planta será esta sin la montaña? Ya sé unas cuantas raras. Sí. Yo nunca había visto. Pero es ácido, ¿verdad? No. No. ¿Dulce? No. O sea, yo creo que. No es ni ácido ni dulce. Ni ácido ni dulce, ¿qué es? Prueben, esa es una lima. Dios le pague. Prueban, prueban. Prueban, prueban. Ahí sí hay unas limitas. Sí, limas y ahí ya vamos a coger unas pocas. Estas están lindas, ve, mira, mira, esas sí. Están amarillitas, amarillitas. ¿Qué es? Lima. Lima. Ajá, lima. Lima con limón, por eso no sé. Ajá, está ácida. Esta no es tan dulce como las otras, pero tampoco es una lima ácida como normalmente suele ser. Por ejemplo, la que hay en baños es más ácida. Esta es un poquito más dulce que la de baño. Vélez, ahí está una amarillita, amarillita. ¿Y vos qué quieres? Nos viene a dar una masterclass, vean. De frutas y conocer plantas. Se baña porque está. Sí, porque está lluvio y están las ramas llenas de agua. Cada que jala se baña. Dios le pague. Ustedes viven en el Edén. Viven en el Edén. Solo falta estar yucho nomás. Cuando estoy solo si estás yucho. Así es, así es. No se delan. Por acá. Otra navajita. De otro tipo también. Esta es Washington mismo. Es chiquitita. Esta es como la primera. Es chiquita. Menos cascaruda. No, es cascaruda misma. Es que no sabes. Vele, 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 vele. Está acá, dice que es la dueña y ni siquiera sabe lo que quiere. ¿Qué edad? Él es el que cuida. Él es el que ama las plantas y sabe de todo. Es cascaruda. Ya me hago mis juguitos. Pero el otro es mucho más grande. Me refería a que era así de grandota. Esta está chiquitita. Ah, la Washington mismo. Sí, la que usan. Sí, la primerita. La primerita. Y que así las compraron como nombre Washington. Sí, así se llama. Así se llama Washington. A mí me pasa que lo hayan puesto. ¿Qué le gusta Washington? Así se llama Washington. Le cambiamos de nombre a la planta. La otra en cambio es la naranja lima. La naranja lima. Sí, sí. Qué chévere. Ustedes están preparadísimos para ser abuelos. ¿Por qué tienen que ver las plantas con nosotros? Más bien los nietos vienen y dañan mis plantas. ¿Por eso no quieren? Es cuando vienen los niños, incluso los perros. Cuando vienen mis sobrinos nomás. Está atrás de ellos. Si quieren patear, van a patear ya la pelota. Aquí no pueden patear. Aquí es prohibido patear pelotas. Todas las plantitas son como las hijas que no estuvo. Las plantas yo les cuido mucho. Ay, cuido. Casi comen naranja con dedos. Ay, ay, ay. ¿Y ustedes en dónde? ¿En la pandemia pasaron aquí? Claro. Ah, pero... Pero no fue grave pasar la pandemia acá. Aquí es tranquilo. Me dediqué a cultivar... Oye, está buenísimo. Es riquísima. Es super salajera. Así es una... Salajera, una comida de mami. ¿Ah, sí? Es súper dulce, bien rica. Es dulce. Bien rincaso. Esta también es Washington, pero esta sí no tiene nada. Dale eso. La única del árbol te vas a llevar. Es que no es tiempo de producción, la verdad. Oigan, pero yo veo fruto en todo lado. Muchas gracias. Este es Spide. Todas esas son mandarinas, pero tampoco fue. ¿Y si comen este...? No. No. ¿No? No, porque la única vez que intenté comerme... Casi me sacó el ojo. ¿El ojo? Sí, porque empecé a aplastarle el coco en una prensa. Ya. Y explotó. Y me pegó cae y me las pegó. Estuvo a muy poco. Y ese le he quedado... Tiene miedo. Ya, quita de ahí. Ya, sordo ya soy. Quedar ciego encima de eso. No. Y mudo que ya soy. Así es que mis estimados amigos, bienvenidos a... A la Casa de los Morales. La próxima vez vengan en época de cosecha y seguramente hay más que brindarles. Más que brindarles. Pero por hoy, por lo menos los rezago. Si ahora estamos cosechando, yo veo bastantes frutos. No me imagino en el tiempo de... De producción. De producción. Wow. Es increíble, sí. Las plantas cuando se les cuida, producen. El edén de los Morales, señor. Qué bonito. Muchísimas gracias, de verdad. Qué lindo es esa calidad humana que ustedes nos dan. Incluso nos enseñaron muchas cosas y no me dijo el nombre de la planta. Ah, el nombre de la planta. ¿Les decimos o no les decimos? Mira, 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 mira. Esa planta se llama nuez. ¿Has comido nueces? Claro. Aquí se producen nueces también. ¿Muez? ¿En serio? Sí, sí. Se producen las nueces. Y nunca había conocido la planta de una nuez. Esa es. Wow. Esa también es. Qué genial. La planta de nuez una vez al año se queda sin una sola hoja. Esa ya misma empieza a quedar todas las hojas y quedan solo palos. Y luego vuelve a brotar como la otra que estaba con brotes. Ya, 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 ya. Entonces esa es la nuez. Genial. Así es que, amigos, no les hemos dejado con la duda. Sí, Dios te espalda. Ni con la ganas de probar las pocas frutas que están de producción. Pero el cariño es más. Muchísimas gracias. Dios te espalda. Siempre bienvenidos. Siempre bienvenidos acá a la Casa de los Morales. El otro ya vengo con un costalio. Ya, pues en otro ya te vienes. Y con un asadón para ir limpiando. Y con un asadón para ir limpiando las cantas también. Limpiamos. Es una minga. Todos los Morales. Así es que, amigos, hasta aquí este tour. Pequeño tour por el patio de la Casa de los Morales con Ruth y Jefferson. Hasta la próxima, amigos. Chao, amigos. Chao.